Y algo más, por Punto Cero, para expresarse con libertad. Habla Fabiana Vega, una vecina autoconvocada que vive en Viedma, y que quería contarles un poco cómo es la cuarentena en Río Negro para el extractivismo. Tenemos en la línea sur Mega Minería de Oro, que estaría pronta a ser explotada, en la zona de Ingeniero Jacobacci, en el proyecto Calcatreu. Me cuenta la gente de Ingeniero Jacobacci, los vecinos de la Asamblea de Ingeniero Jacobacci, la minera estaría trabajando, que si bien están las oficinas cerradas, todos los días se ven ir y venir camionetas hacia la mina, y desde la mina, que como ellos no pueden movilizarse más, bueno, eso es todo lo que pueden aportar, que estaría activa en ese sentido. Lo mismo los vecinos de Valcheta, que tienen en su localidad, o próxima a su localidad, la mina Ivana, que es de uranio, y que aunque todavía no está en etapa de explotación, bueno, ya en la etapa de exploración es peligroso porque se libera con los movimientos de tierra y el uranio está muy, muy próximo a la superficie, se libera gas radón, que es un gas altamente cancerígeno y que con nuestros vientos llega a unos 500 kilómetros a la redonda. Bueno, por otro lado, si nos vamos a los valles, en el Alto Valle tenemos Fracking, en la zona de Ashen, de Fernández Oro. La gente de esos lugares, los vecinos de esos lugares nos comentan que, si bien en las chacras no se está explotando en este momento, no hay ningún pueso activo, por decirlo de algún modo, sí en la zona de Bardas, y ellos ven pasar a los empleados o los operarios con barbijos negros. Lo que sí saben es que a la gente se les redujo el salario y, con tal de no perder el trabajo, aceptaron esa reducción de salario. Por otro lado, sabemos que en Vaca Muerta hubo un sismo en la zona de Sausal Bonito, que ya pertenece a Neuquén, no a Río Negro, pero es todo... Vaca Muerta comprende Río Negro, Neuquén y Mendoza. Lo que significa es que la actividad sigue. También sabemos que a algunos se les redujo el salario, hubo 20.000 que perdieron directamente sus empleos, en lo que es fracking. Después tenemos acá en la zona del Valle Inferior del Río Negro, en la zona de Viedma, y también un poco de Valle Medio, porque esto, lo que se refiere a cultivo de cebolla, con uso de agrotóxicos, además de ser un tipo de cultivo que arruina nuestros suelos. Ante la crisis hídrica que se empezó a vivir en Río Colorado, y también manifiestan algunos ante el agotamiento de los suelos en la zona de Río Colorado, el proyecto de 4.000 hectáreas de cebolla se estaría trasladando a la zona de Idevi, que es la zona próxima a Viedma, es la zona de Chacras. Y estas 4.000 hectáreas de cebolla, no solamente perjudicarían a todos los productores agroecológicos que tenemos aquí, sino también a los productores de miel, equivaldrían a 200 parcelas de 20 hectáreas que tienen normalmente las familias en la zona de Idevi. Lo que ponemos en duda es que sean 200 familias las que vengan a ocupar esas 4.000 hectáreas de cebolla. Y por el otro lado, bueno, estas hectáreas están bajo riego y demás, pero cómo van a quedar esos suelos, además de la contaminación por el uso de agrotóxicos que ellos llevan adelante. Seguimos con el tema del río. El río sigue siendo contaminado por residuos sólidos urbanos que todavía no han terminado de resolver, de que no lleguen al río, y por influentes cloacales en distintos puntos, además de agroquímicos y además del petróleo y de los químicos usados en el fracking. Eso aún en nuestros días. Bueno, está también el tema de los feedlots. La mayoría de los feedlots no están habilitados. Si bien nosotros nos oponemos al feedlot, hay una ley que los permite, pero están todos violando inclusive esa ley, porque la mayoría están en lugares próximos al río, a lo largo de todo el río negro. Y también tenemos en la comarca andina, algo que yo creo que ha seguido avanzando, que son los proyectos inmobiliarios, que están previstos siempre en la comarca andina, y que últimamente hay proyectos inmobiliarios previstos para toda la costa del río negro, y no necesariamente destinados a viviendas sociales. Bueno, ese es un poco el panorama. Es muy contradictorio que el extractivismo, que afecta tanto a nuestra salud y a nuestra vida, siga estando habilitado para hacer lo que se le venga en gana, mientras a nosotros teóricamente nos tienen en cuarentena para resguardar nuestra salud y nuestra vida.